Mesa del jurado, Agustín Genovese. Como reemplazo. Como reemplazo de Chirola. Chirola está con permiso, entonces se sumó Agustín Genovese, que no sé, chicos, si tuvieron la oportunidad de ver, armó un escándalo. Durísimo, yo estuve ahí. Yo estuve ahí. Claro, le puso un dos, o sea, terrible, fuerte y contundente la participación de Genovese en la mesa del jurado. Sebastián y acá se queda también Jenny y Miguel para opinar un poco acerca de la participación de Agustín Genovese. Yo tenía un ataque de risa esa noche. Sí, 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 Agustín Genovese estuvo como jurado en Canta Conmigo Paraguay. Le tocó puntuar realmente a grandes artistas que están dentro del programa y lo hizo de esta manera. A ver el material. Yo no me sorprendí, no me movió a mí. No, 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 no sentí que me haya llegado de una manera que diga Uy, esto vale la pena un cinco. De este lugar del jurado no va a haber lluvia de cintos. No hay amiguismo. Tres. Que realmente me parece una falta de respeto para este tema que es una cosa... Agustín, esta versión era la versión pop de Fusica Dolls. Me pareció una falta de respeto a la versión original. Me gustó. Es una versión que me gusta mucho. Te parece una falta de respeto. Y que se haga una interpretación que para mí no está al nivel. Eso. Bueno, vos podés estar... A ver, podés estar en desacuerdo. Yo quería entenderlo. Te puedo. Ay, para qué... Mía salerosa... Besar y tu... La Dios quisiera... Me parece que acá hay que respetar al jurado. Me pareció que Techi fue muy respetuosa en todo lo que dijo. Así que realmente mi votación incluye la falta de respeto al jurado. Agú, ¿por qué ese a vos te gustó? Bueno, ahí estaba. Agustín Genovese en la mesa del jurado del Canta Conmigo Paraguay. No le gustó nada de lo que vio. Se metió en la pelea con Techi y Nati. Y quien salió a enfrentarlo fue Ana Chace. Quien le pidió que por favor explique de manera técnica sus fundamentos al momento de puntuar. A ver el material. A ver Genovese, a ver, cuéntame más. ¿Cuál es el tecnicismo que estás utilizando para implementar ese 2? Gracias Ana Chace. ¿Cuál es el tecnicismo? No me gustó. ¿Qué tengo que dar más explicaciones? Ok, algo subjetivo entonces. Ok. ¿Y cuál es el problema? ¿Soy jurado igual que ustedes? Ninguno, ninguno. ¿Ustedes nos ponen subjetividad? El arte es subjetivo totalmente. Te pregunto, te pregunto Anita. ¿Vos no has hecho votos subjetivos hasta ahora en concurso? Yo sí. Ah, bueno, y por eso. Por eso, respeto. ¿Por qué tengo que producir? Pregunto. Está bien preguntar, tenemos mi derecho a preguntar. Miendo de donde vos venís, es súper importante llamar la atención. Entonces de repente tal vez eso sea algo que esté formando parte de tus devoluciones. Nosotros tenemos otro compromiso con los artistas. A ver, de dónde vengo, no entendí. De dónde vengo, no entendí la atención. No hay la polémica. Vos no haces videos para que la gente los vea, no cantás para que la gente... Pero no, no, no se trata de eso. Bueno, no, porque me están faltando respeto y yo... Yo creo que tenés que dejar de hablar a las personas también, Agustín. Siempre le cortás a todo el mundo. Súper tensa la noche en el canto conmigo Paraguay acá. Muy perdido. Yo creo que ya es un todos versus Agustín. Paraguay, Bolivia, ahora mismo. Por este último versus que acabamos de ver esta discusión. Pero ya me extrañaba que el jurado no diga nada, porque en una de las devoluciones Agustín dice, de esta parte del jurado no va a haber lluvia de cinco. O sea que los demás regalan notas. Eso es lo que yo pude interpretar de lo que dijo Agustín, Juan Manuel. No, digo, más de una vez se han regalado cinco como si fueran confites. Eso también es una realidad. Tampoco me va a regalar dos. O no, o lo que ha pasado es que alguien canta muy bien, le dan cinco, y después alguien que no canta, canta medio más o menos, pero le dan un cinco porque el esfuerzo, no es una historia, a mí me parece un estupidez o el esfuerzo. Bueno, la intervención que hace Ana yo creo que ya es a consecuencia de los comentarios que venía tirando Agustín. Y como dije, todos contra Agustín parece ser, ¿verdad? O Agustín contra todos. O Agustín contra todos. Todos contra todos. Realmente alborotó la presencia de Agustín Genovese en el jurado. Y como le invité recién a Jenny y a Miguel, que se queden para compartir esta información, se suma también al panel de teleshow. Está Meli, la hermana. ¿Cómo estás, Meli? Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Están con todas las hermanas aquí. Eso. Un buen momento que están teniendo. ¿Cómo estás, Meli? Gracias por venir. Un momento importante. Está bien. A veces bueno, a veces malo, pero importante, por lo menos te puedo decir. Bueno, ¿cuál es la opinión que tienen ustedes acerca de la participación de Agustín dentro de la mesa de jurado? Arranco contigo, Jenny. Sí, por favor. Y me parece un poco tirado de los pelos. ¿Tirado de los pelos? Sí, a mí me parece que él no tiene el nivel para estar en esa mesa de jurado. No tiene ningún criterio artístico, ni de baile, ni de... No sé, bueno, o sea, más que para ser tal vez como un jurado diverso de alguien que sea tipo... A ver, Jenny, no, no. Un público más adverso, no sé, pero realmente... No voy a defender a Agustín, pero Agustín tiene muchos años trabajando. No, pero yo no le quiero maltratar, no es por nada. No, no, ya sé. Maltratar. No, no, no. Por eso no digo que voy a defender, tampoco digo que le estés atacando. Pero no me diga falta de respeto ella otra vez, porque viste que para él pues todo es falta de respeto y uno no puede decir su opinión. O sea, voy a decir que él no recibe crítica, o sea, vos no puedes dar tu opinión porque para él es una falta de respeto. No. Ahora, Jenny, vos dijiste también que el ser conductor no lo habilita a estar en el jurado. Pero yo le pregunto a ustedes, o sea, si me preguntan a mí mi opinión realmente ser conductor no es de televisión, no es un criterio para ser jurado. Ahora, si es la intención de la producción comparado con un músico de trayectoria como lo es un Chirola que tiene un criterio impresionante con una carrera de 15 años. Verdad, yo, eso nomás, si me preguntan mi opinión, pero yo lo acepto también, o sea, realmente son decisiones de la producción. Meli, vos crees, ¿por qué crees que convocaron a Agustín en la mesa del jurado? No, la verdad que no sé, pero sí pienso que está bueno que en el jurado haya diversidad, como dijo Jennifer, pero a mí lo que me molesta es cuando vos ser diversa, porque todos podemos juzgar, esa es la verdad. Pero cada uno juzga de su conocimiento. Cuando vos, ser humano que no sabes de música, te querés divagar y decir que la versión que no, o sea, porque esa es la verdad. Por lo de la falta de respeto a esa versión. Claro, claro, porque realmente yo te puedo asegurar que te decía, Agustín no sabe la diferencia de lo que hizo el bajo en la versión de Music at Dolls y la versión de Michael Budulego. Yo le cuento que Agustín se va a enojar. No, pero yo pienso que él tiene un conocimiento de show y de televisión, o sea, él sabe lo que funciona o no en la televisión, entonces ese tal vez podía haber sido su rol. ¿Esto le va a gustar a la gente en sus casas o no? Ahora, Jenny, vos crees que era algo personal, lo del dos es algo personal. Yo creo que sí. A mí antes de entrar me dijeron, tranquila, no sé qué está ahí Agustín, y yo pensé, bueno, ya está. Es que también hay que admitir, creo que hasta ahora hay dos personas más que le hicieron callar a Agustín en su programa, así se quedó, que no sé. Hay que decir, Jenny, cuando le dijo, cuando le habló, y después el otro día a Blas, qué tono, que además si nunca habló. Ah, cuando Blas le dijo, ¿sabes Agustín? Quiero decirte una cosa, sos un payaso de eso. Nunca le he visto a Agustín así desequilibrado en su programa, fueron las dos veces que le he visto así como... Ahora, yo lo que le quiero decir a Jenny es que realmente él canta es un programa de televisión, más que un concurso de canto. Bueno, a mí me dijeron que era un programa de canto, pero que es también con show. Un programa de televisión, te canto. Sí, sí. Entonces, yo te digo que sí, que un conductor puede estar en la mesa del jurado, de hecho históricamente en los realities rojo y no sé qué otros realities se ha incorporado en la figura del conductor como jurado. De ahí a que Agustín Genovese no le haya hecho honor a la capacidad que tiene un conductor para ser jurado, es otra historia. Así que estaría bueno que lo individualicen a él. Sí, no, y para mí es importante. Ese fue el juego que él ahora jugaba. Hay otro detalle, porque ya que estamos hablando, recién Jenny hablaba de Chirola y de los otros. Yo recuerdo cuando cantó, creo que era Freddy Valenzuela con su pareja, cantaron esa versión de Los Bukis, Tu Cárcel. Sí, me acuerdo. Y se presentó como una versión rock. Y esa versión era la versión original, no había nada de rock and roll. Y nadie del jurado, que supuestamente tiene años de trayectoria, se dio cuenta. O sea, nadie dijo absolutamente nada. ¿Cómo vos no vas a, si sos músico, cómo no vas a identificar la versión original de Los Bukis como una versión rock de Tu Cárcel? Y Kike lo había aclarado en esa situación. Lo que pasa es que fue una decisión de la producción, entonces el jurado, por más que se dé cuenta, tampoco iba a juzgar eso. Claro. Porque esa fue una decisión de la producción, darles esa canción de esa forma. Bueno, pero ahí pudo haber fallado el que hizo el arreglo, el... No, realmente no falló nadie, fue la producción porque se habló de eso antes. Bueno, pero alguien hace eso, alguien hace la... Sí, la producción del programa. No, pero hay alguien que... Hay un momento donde Agustín habla, bueno, aparte de que supuestamente regalan notas, porque se refiere a eso directamente que están regalando notas, él, bueno, vos dijiste recién que para él todo es una falta de respeto. Ya que mencionan esa frase o ese calificativo, por así decirlo, es una falta de respeto para un cantante, para un participante, alguien, porque acaba de decir Meli que en realidad él no tiene los conocimientos para poder juzgar un canto. Para juzgar desde esa vara que él agarró nomás. Ajá. Porque tal vez, mira, Cielcia, a mí me encantó que la gente seguramente en sus casas vio cómo te vestiste re lindo, bajaste de arriba, movimos las cámaras. Meli, pero no nos hace falta, o sea, uno puede... Cuando uno escucha que alguien desafina, se da cuenta que alguien desafina, no hace falta ser músico. Términos básicos, pero vos escuchaste en algún momento... Y en el caso de Meli, Jenny, perdón, ella tuvo un compañero esas noches que realmente estuvo horrible, porque se la notaba a Jenny disfrutar realmente de la canción, y al otro se lo veía remándola, tratando de que parezca que le gusta el tema. Bailó muchísimo, churrísimo, contuvo, bailó y todo. Y eso, por ejemplo, le podía decir a Agustín. Bueno, yo les digo, un conductor sí puede juzgar, Agustín nomás eligió... No, y eso es lo que te digo, depende de la vara. Yo sí que pienso que cuanto más diverso el jurado, más interesante, sobre todo desde la posición que a mí me toca, porque yo soy team esfuerzo. A mí no me tocó ni un cantante profesional en la competencia. Tuve dos parejas, de las cuales ninguna era cantante profesional, y es team esfuerzo. Todas las remamos una y si nos va bien, nos va bien. También Nati y Sosa Jovellanos, esa noche se llevó críticas súper duras, y de hecho que hoy en la noche tienen nuevamente, están nuevamente en este triple telefónico, estás también vos con el equipo. Estamos, por favor, voten, Nati, al 44424. Ahora que escuchamos a Meli, Meli tuvo una fuerte discusión con Techi y Sebastián, cuéntanos, por favor. Sí, totalmente, y mirá que esto se viene hablando ya desde marzo, desde que arrancó el Canta Conmigo Paraguay, que realmente no hay mucha buena onda entre Meli Hicks y Techi Agüero. Finalmente es junio, parece que ya nadie ni ahí está más. Entonces Techi decidió estallar contra Meli Hicks. A ver el material. Es como equipo, ya van varias veces que me faltan al respeto. Desde tu coach, desde tu coach que dice, de la vez pasada, no te quise encarar, pero sí te tengo que decir, yo alguna vez te reto a vos a cantar cumbia, para que sepa que la cumbia no es nada fácil. Y dijiste en tu anterior equipo, que fácil iba a ser si le poníamos una cumbia y la pasaba. Por el registro y la visión. No tenemos que meternos con los géneros, respeto tu género, respeta mi género. A mí me encanta la cumbia, Techi. Así es siempre. La verdad que lo sacaste de contexto. Y si no te gusta, no tengo otra cosa más que decir, pero estoy cansada de ustedes especialmente. ¿Yo qué hice? No, porque todo, todo lo pelás, todo. ¿Yo qué hice? Bueno, estalló en furia, Techi, parece que ya lo tenía guardado, ya no se aguantó. Y te responde, la falta de respeto, ¿te metiste con su género? Bueno, mira, realmente la falta de respeto, es con qué gusto, qué mucho que le gusta usar a la gente la falta de respeto, porque opinar ya es una falta de respeto. Yo siempre digo que vengo de una familia donde mi opinión cuenta, y no es la verdad absoluta, pero cuenta. Igual hay formas y formas también de opinar. Y sí, pero puedes ver el tape. En realidad, cuando yo hablé de la cumbia, y eso sí es una falta de respeto, lo que ella hizo y acusar como que yo dije que un género es menos que otro. Eso es una falta de respeto, porque yo me muevo en la industria y tengo amigos que hacen cumbia. De hecho, el folclore es cumbia. Vamos a empezar por ahí, yo soy folclorista. Entonces, o sea, lo sacó de contexto. Yo me referí cuando dije que ella no cantó una cumbia o una balada esa noche, porque ella cantó una canción que exigía baile. O sea, era una comparación de la noche. Ay, Namely. No, 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 en serio, no tendría ningún problema a estas alturas. Yo ya no pierdo nada. O sea, a mí ya me odia el que me odia, me quiere el que me quiere. Sebastián, ¿por qué haces eso? Y porque Melisa es especialista en este tipo de situaciones, en tirar entre líneas. Porque, de hecho, también denuncia. No sé si denuncia, porque supuestamente indirecte. Yo no digo que seas mala. De mí lo que está cansada. De mí lo que dijo que estaba cansada. De mí lo que dijo que soy una chica que falta el respeto. Y de mí lo que dijo que yo aún no me gustaba un género. Y ella asumió algo y dijo algo, tiró así en Televisión Nacional, como si fuera que yo no tengo amigos como Miguelito Quintana, la cachorra, la cachorrita, Juan Cumbia. Todo lo que les quiero, les amo y les escucho. Igual es un discurso medio bastadito. Yo tengo amigos que hacen esto, amigos que hacen aquello. Pero yo hago con mi banda Cumbia. O sea, ¿por qué va ahí tan lejos? No, es nomás mi especialidad, pero todos tenemos que hacer. ¿Hacen la Cumbia? Y sí. Ahora, Meli, un ratito, quiero escuchar a Sebastián. ¿Por qué Sebastián, cuando ella dice eso, hay que hacerte una cara, una risa? ¿En qué especialista? Pero yo no digo que seas mala, Meli. Yo digo que simplemente tenés como cierta capacidad de tirar lo que opinás. Siempre estás tirando así cuchillitos para herirle al otro. Es que la verdad a veces duele. La verdad a veces duele. Por ejemplo, vos le dijiste, o sea, ella estaba calificando un tema pop, ¿verdad? De Beyoncé, Techi. Entonces, ella le dice, ¿sabes qué? Si cantaba Cumbia, a lo mejor sea más fácil. No, 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 mira. Les explico otra vez. Esa noche. En esa misma noche, Techi le dijo a Malou, le dijo, creo que tu inglés tampoco estuvo bien. Y entonces Meli ahí le dice, ¿sabes qué? Yo creo que sí estuvo bien su inglés porque Malou es bilingüe y creo que ni vos ni yo, o sea, se incluyó ella, ¿verdad? Para decirle a Techi, vos no hablas inglés, no tenés un canazo. Te explico el contexto. Esa noche, Chile, Chile cantó. Eso me encanta, te amo, gracias por eso. Chile cantó una cumbia. Después creo que Pedro cantó una balada. Y Malou cantó una canción pop de Beyoncé, la reina, difícil bailar, fraseo, un tono súper... Y yo lo que dije, en comparación a los de la noche, disculpame, pero si vas a cantar cumbia, cantás algo de Los Ángeles, Azul, Ángeles, Chile, es dificilísimo. Me refería a esa noche, a lo que pasó en el plató. ¿Entendés? Tenemos que sacarnos de ese complejo narcisista que todo es un ataque a cada uno. Pero te dijo también, estoy harta de ustedes principalmente. Y en un momento dijo también, que también me parece súper difícil, que sea súper cruel que lo diga, que sí, que yo y Susana le perjudicamos a nuestro equipo siendo... Cuando realmente, nosotras dos, perdón, pero somos profesoras canto en este país, ¿entendés? Construir. O sea... Meli, ¿o te parece que de repente explican demasiado las cosas, como que hablan mucho? Por ejemplo, lo de Malú Cristal, realmente está bien el esfuerzo, todo lo que quiera el esfuerzo, pero el resultado no se vio. Totalmente. Y es muy difícil, digamos, cantar y bailar, hacer una coreografía, digamos, el resultado no fue bueno. Juanca, pero te digo una cosa. Si a mí me dicen, si a mí me dicen, la dinámica del programa es que yo responda, yo me voy a agarrar de mi mejor herramienta que es el esfuerzo, así como ella se va a agarrar de su mejor herramienta. Ya sé, pero a lo que me voy, si vos estás viendo que el show no estuvo bien, entonces, ¿qué es lo que estás defendiendo en definitiva? Pero eso es lo que le dije a Ana el otro día, porque ellos están sentados ahí enfrente mismo, con dos parlantes gigantes, un inir, y yo estoy acá al costado, en una zona oscura, donde apenas se escucha, donde yo ni veo la cara si ella estaba siendo cara o no, malo, yo veo su increíble cuerpo moviéndose, pero yo ni siquiera veo la cara de ella, porque yo estoy atrás. Meli, ¿le pedirías disculpas a Techi? Pero si ella se sintió ofendida por algo, yo felizmente le pido disculpas, jamás le lastimaría a él, pero yo no voy a pedir disculpas por dar mi opinión, porque yo no intenté herirle a ella, y no fue algo personal con ella, yo nunca me crucé con ella en un escenario, me encantaría ir a México en algún momento, pero nunca tuvimos esa opción, y probablemente no pasé. Nunca te invito. Meli, ¿aceptás el desafío de Techi, de cantar cumbia? Porque no es la desafía, aparte, no sé si dijo qué desafío, pero se refirió a eso. Es que yo canto luego con mi banda, pero me encantaría, si me quieren traer acá, canto cumbia con mi banda, sí.